No soy la niña que tú, solo quiero espaciar No tengo que explicar lo que soy o no soy, solo quiero ser yo No soy quien va a vivir para ti, porque si, viviré sin mentir Yo quiero estar con alguien que camine de mi lado No soy la niña que tú, solo quieras pasear, presumir a la gente con quien estás No soy la niña que tú, puedes manipular, como si fuera yo algo material Dime de una vez que eres tú, si eres tú, el que yo conocí No soy quien va a vivir para ti, porque si, trata de descubrir Que quiero estar con alguien que camine de mi lado No soy la niña que tú, solo quieras pasear, presumir a la gente con quien estás No soy la niña que tú, puedes manipular, como si fuera yo algo material Algo cambió, que te pasó, ya no eres como antes Podría ser tan especial, pero tú lo arruinaste No soy la niña que tú, puedes manipular, presumir a la gente con quien estás No soy la niña que tú, solo quieras pasear, presumir a la gente con quien estás No soy la niña que tú, no soy la niña que tú, solo quieras pasear, presumir a la gente con quien estás No soy la niña que tú, puedes manipular, como si fuera yo algo material No soy la niña que tú, solo quieras pasear, presumir a la gente con quien estás